Los procesos por parapolítica se reactivaron por cuenta del representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, Jaime Cervantes Valero, quien según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tuvo acuerdos con grupos de autodefensas para llegar al Congreso. El alto tribunal se basó en las declaraciones del ex jefe paramilitar alias Don Antonio. El congresista, luego de conocer el requerimiento judicial, se entregó a la Corte, a donde llegó en compañía de su abogado. Pues la Corte ha hecho un requerimiento para escucharlo en una diligencia y hemos decidido presentarlo voluntariamente. Eso no tiene nada de realidad, eso lo vamos a demostrar ahora en el transcurso del tiempo con el desarrollo probatorio. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también ordenó la captura de Piedad Zucardi, congresista del partido de la U, quien se encuentra vinculada a las investigaciones que las indican de tener nexos con grupos paramilitares en el sur de Bolívar. A la congresista la relacionan con Eduard Cobos Telles, alias Diego Vecino, pues presuntamente ella se reunió con este comandante de las autodefensas en compañía de su esposo Juan José García, quien es el hermano de Álvaro García Romero, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo en el año 2000, donde perdieron la vida 15 campesinos. Piedad Zucardi no ha podido ser capturada y, según algunas versiones, salió del país hace tres días y se encuentra en Costa Rica o en Honduras, en donde estaría tramitando un asilo político.